Música ¡Con la jueza del pueblo! ¡Venteramos! Buenas noches, buenas noches, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor ganante del mundo, señores. Y es que nosotros, en el día de hoy, le vamos a hablar de la noticia que todo el mundo siempre está esperando. Bueno, vamos a hablar con respeto al pago del programa Súperate. Porque déjenme decirles que acabo de recibir la noticia de que ya está disponible el pago para consumir mañana. Pero, a tal momento, solamente son rumores. Vamos a hablar en breve y le vamos a dar detalles de ese tema. Porque antes, les recuerdo que tienen que suscribirse a este, su canal, para que le lleguen todas las notificaciones. También, denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Sin más preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata. Pero antes, como vamos a debatir y vamos a hacer un comentario un poquito largo con respecto al tema del pago, yo les quiero presentar una buena noticia, señores. No sé para usted, pero para mí es una buena noticia. ¿Y de qué se trata, señores? Que por fin vamos a tener un repiro con esta ola de calor, señores. ¿Por qué? Porque tenemos por acá, miren lo que dice esa comunicación. Dice, primer frente de frío llegará al país este fin de semana. Oigan bien, que la primera oleada de frío llegará este fin de semana. ¿Y por qué yo digo que es buena noticia? Bueno, porque a mí me encanta el frío. No sé a usted, me gustaría que me lo deje en los comentarios si a usted le gusta el frío. Es más, me gusta más la temporada de Navidad por el frío. Porque a mí me encanta andar abrigadito. Así que ya ustedes saben, esperamos frío ya para este fin de semana. También queríamos, porque vimos esta portada del periódico El Listín Diario. Ustedes saben que yo he hablado mucho con respecto a este tema. Por eso también se lo traigo por acá. Y es que dice que los productores de huevos se declaran en quiebra, o sea, en bancarrota. Y culpan al gobierno de su situación. Ustedes saben, señores, que se ha dicho mucho. Se ha hablado mucho que van a hacer, que van a decir, y de estos productores, y al parecer no han ejecutado nada de lo que decían que iban a hacer con los productores que viven en la zona fronteriza, que están perdiendo sus productos a causa de la frontera cerrada, señores. Lamentable esta situación, porque la gran mayoría de estos productores, señores, hacen líos, cogen dinero prestado. Cogen dinero prestado para poder suscitir y para poder echarse un negocio hacia adelante. Entonces, vamos a hablar. Tengo otro comentario por ahí, pero para que ustedes no se desesperen. Miren, quiero que sepan que con respecto al pago del programa Superate, ustedes saben que yo pronostiqué que era hoy en la noche, que estaría disponible para que la gente consumiera mañana. Ya hace un rato, a las seis de la tarde, ya me habían informado de que la compra estaba puesta, pero no he logrado confirmar, señores, no he logrado confirmar que ya está disponible. Usted sabe que hasta que usted no pasa una tarjeta y tire el voucher, usted, yo mismo no confirmo. Incluso a veces a mí me escriben de un comercio y me dicen, sí, ya está puesta, pasó una tarjeta. Y yo me aseguro de que de otro lado o de que otro lugar, en otro comercio, prueben también antes de pasar la información a ustedes. Por eso, hasta el momento, también hasta el momento, solamente lo vamos a dejar en que se rumora que ya está disponible para que sepan eso. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Es posible que si yo logro que se confirme esta misma noche, ¿verdad? Para que todos vayan confiables mañana a los comercios. Yo, yo, hoy mismo, a las nueve de la noche, a las diez de la noche, estén pendientes, a las ocho y media, a la hora que sea, o a las ocho, a la hora que sea, ustedes van a estar pendientes al canal. Que si yo logro confirmar que está disponible de manera inmediata, se la voy a pasar a ustedes la información. No dude eso. Y quiero aprovechar que estamos hablando, señores, porque hay un video que yo conseguí en Twitter, pero lo tengo en par de hace mucho tiempo que no lo quería mostrar porque entendía que había algunas informaciones más importantes que pasarles a ustedes. Pero voy a aprovechar, porque a las informaciones no es bueno darle mucho tiempo. ¿Y de qué se trata? Miren. Miren esto. Primero le voy a leer. Bueno, lo voy a dar a reproducir. ¿De qué se trata? Miren, es un video, eso es una fiesta. Suena la música, suena la música y para que no me vaya a saltar el copyright, yo lo voy a poner solamente que se vea. Y le voy a leer el comentario de qué se trata. Dice por acá, dice, dice, inaceptable, dice, distorsionan la misión del plan social de la presidencia, que es atender las necesidades primaria en personas de sectores vulnerables. Chequeen cómo este sujeto rifa en un cumpleaños privado y en una discoteca lo que debe ir a gente necesitada, provincia hermana Mirabal. Aquí se está realizando una fiesta, como pueden ver, y miren, miren la juca, miren la gozadera que hay ahí, ¿verdad? Pero, según la información que tenemos, hay una rifa, hay una rifa y esa rifa, señores, la está costeando el plan social de la presidencia. Entonces, señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Nos vemos ahorita, Dios mediante. Gracias.